Hola, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que me dais siempre viniendo a mi canal, escuchando mis subtítulos. Bueno, leyendo mis subtítulos, no sé qué acabo de decir, porque algunos de los que estáis aquí ni siquiera habláis español y eso para mí es maravilloso. Es increíble que vengáis y disfrutéis la música conmigo, que es lo que hago en este canal. Disfrutar, amar, recordar y vivir la música que nos apasiona tanto y que nos da vida. Vamos a escuchar a Otiken con el tema Onenes. No sé si se pronuncia así, espero que sí. Onenes. Y bueno, este es el oficial music video y él dice, I'm the eternal daydreamer, Tenseki. No sé, es la primera vez que lo voy a escuchar, así que vamos allá. Me encanta, la verdad. No sé, es la primera vez que lo voy a escuchar. Oiga, me encantan los instrumentos que tienen y la ropa. Similar a un poncho, no sé si lo llamaréis igual. Yo la verdad me pondría esto y saldría a la calle. Vamos, me encanta la ropa. Vamos, me encanta la ropa. Ojalá supiera dónde comprar. Algo así parecido, me lo pondría, vamos. Me encanta, me encanta. Los instrumentos. Espectacular. Y el paisaje, ni hablar. O sea, siempre lo he dicho. ¡Si no se haaniu! ¡Si no! ¡Si no! ¡Si no! ¡Si no! ¡Si no! este cambio me encanta la música que hacen es especial la música la música y los cambios que hacen espectacular la verdad que les voy a decir yo que les voy a decir yo no conozcáis Otiquén una banda que me gusta porque usa instrumentos tradicionales usa instrumentos vamos los mezcla con los modernos y suenan espectaculares suenan increíbles la verdad no sé cómo se llaman pero me llaman muchísimo la atención saben yo no soy vocal coach pero mi vida es la música mi vida son los instrumentos sé tocar 10 instrumentos y todos los que pueda aprender les juro y tenga la oportunidad lo hago porque es que la música me apasiona de una forma de una manera no sé cómo explicarlo yo no podría vivir sin música este canal lo creé básicamente porque me encanta la música amo la música y lo que más me ha llenado de crear este canal es que me habréis me habéis presentado artistas o bandas como que para mí son espectaculares que para mí hacen una música increíble que son unos grandes músicos y que me hace valorar cada día más la música saben o sea artistas como como Diana como Angelina Sandro Diana Navarro Mónica Naranjo entre muchos que escucho y que veo en mi canal son espectaculares y me hacen sentir muy bien cada vez que hago estas reacciones cada vez que salgo a hablar aquí cada vez que me pongo delante de la cámara a disfrutar la música que ustedes me presentáis eso es una de las cosas que más me pone feliz en mi canal en este canal que comparto y disfruto la música que ustedes que ustedes que ustedes me recomendáis sus artistas sus cantantes sus bandas yo conozco más de su cultura saben amo sus tradiciones sus culturas incluso me gustaría viajar a sus países y poder disfrutar de su comida su música sus climas para mí es especial ojalá que algún día pueda hacer eso así que bueno muchas gracias porque todo esto se debe a ustedes todo esto principalmente es por ustedes que estáis aquí recomendándome siguiendo mi canal apoyándome así que deja tu like deja tu comentario si no estás suscrito suscríbete activando esa campanita para que youtube te avise siempre échale un vistazo a mis otras redes que tengo como mis tiendas y nos vemos en la próxima bye bye chau 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 chau